Gracias Claudia. Perfecto, entonces, gracias. Les damos la bienvenida a todas y a todos quienes están conectados. Tenemos un grupo bastante amplio, les damos la bienvenida, como les decía, a la charla online de marketing digital en el mundo de hoy, que por una parte se enmarca dentro de los lineamientos de lo que es la vinculación con el medio de la universidad, específicamente la Escuela de Ingeniería Comercial y la Dirección de Capacitación y Postítulos, y por otra parte se relaciona con el próximo diplomado de marketing avanzado que estamos próximos a dictar durante el mes de agosto. Están presentes el señor Rodrigo Vázquez, que es director de capacitación y postítulos, tenemos al señor Luis Espinosa, que es coordinador académico de diplomados de finanzas y del diplomado de marketing avanzado. Vemos también conectado a varios académicos que los saludamos. También está conectado, obviamente, el expositor de esta charla, el señor Gustavo Salazar. Él es licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, es ingeniero comercial, magíster en marketing y dirección comercial, y ha ejercido cargos con distintos niveles de responsabilidad en marketing, admisión, investigación de mercado, etc. Gran parte de su trayectoria la ha realizado en Duo QC, como subdirector de marketing y comunicaciones, también como subdirector económico y de gestión, y ejecutivo de Cantar World Panel. Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana, y participa en el desarrollo de proyectos. Con esto le damos la bienvenida a don Gustavo Salazar para que comience su exposición. Muchas gracias, Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Salazar, voy a ser el expositor de hoy. La verdad, un gusto para mí estar acá con ustedes. Gracias por asistir a la charla de hoy. Vamos a comenzar la charla revisando la agenda. Y, bueno, la verdad es que bienvenidos, bienvenidos al hoy, bienvenidos a la búsqueda de información. Me parece que hay alguien que tiene el micrófono activo, Nicole creo que es. Ahora que por favor lo pague. Bienvenido a la búsqueda de información, a la adaptación. Bienvenido a la flexibilidad, a la búsqueda de soluciones, a la de hacer las cosas mejor. Bienvenido a la búsqueda de tener una comunidad con los clientes, felices y fieles. Bienvenido al análisis de data, para convertirla en información útil para la toma de decisiones. Bienvenido a la construcción de relaciones. Mayor preocupación, una preocupación real por el cliente. Bienvenido a los clientes convertidos en un usuario activo, a la colaboración. Colaboración con clientes, colaboración entre clientes, colaboración con proveedores, con la sociedad, con los competidores, al valor agregado, a la rapidez. De hecho, estos últimos elementos conforman lo que hoy constituye la economía wiki, muy presente en el mundo digital de hoy. Bienvenido a estar conscientes de ser parte de una sociedad, de ser parte de la globalización, del conocimiento del prosumidor, no solo del consumidor, sino del prosumidor, a nuevas formas de competir, a tecnologías y business, normativas y leyes del mundo digital. Bienvenidos también al pasado, presente y futuro. Bienvenido al marketing de contenido, a la publicidad online, al mobile marketing, al e-commerce, relaciones sociales, a las redes sociales y a las métricas de marketing digital. Pero sobre todo, bienvenido al cambio constante y a la relatividad de vida. Y esto trae consigo, obviamente, oportunidades. Bienvenidos a la charla de hoy, marketing digital en el mundo de hoy. Bueno, una breve introducción de... Yo soy hijo, mi padre es científico, químico, biólogo y docente, yo creo que por eso también el cariño con la docencia, mi mamá enfermera, se enamoraron, mi hermana es psicóloga, yo ingeniero comercial, me enamoré, me casé, mi hermosa esposa, tenía un hermoso hijo, ahí está, Maximiliano, como comentaba, Claudia es un ingeniero comercial, marquitero, analítico y financiero. He desarrollado mi carrera profesional en finanzas, investigación de mercado, marketing. En cuanto a lo de estudio, es variopinto, soy el resultado de una mezcla de estilos educacionales, estudié en las Tarras, en la UTM, en la Chile, en la Dolce Bañez, un curso en la Católica, me considero también autodidacta, como muchos, yo creo, de acá, y también aprendiendo de la vida como todos. Bueno, después de esta introducción, ¿cómo se ve la presentación, ¿cierto? Sí, ¿se ve, profesor? Sí, sí se ve. Sí, hay que dejarlo, jalarlo en modo presentación, así mismo. Ya, perfecto, eso me faltaba, gracias. ¿Cómo está el mundo de hoy día? ¿Cómo está? La verdad, estamos post-estallido, ¿cierto? Post-estallido social, esta fuente de CNN Chile, esta foto, el 18 de octubre, recordemos. Por otro lado, esto mismo post-estallido, trajo protesta y un impacto psicológico, ¿no? En la población. Según la BBC, en sí, en Chile, se generó miedo, ansiedad, incredulidad, incredulidad, culpa, rabia, irritación, tristeza, insomnio. Como pueden ver, puros sentimientos, en verdad, que no son, no se ven tan, no son tan positivos. Y de hecho, estos son algunos de los síntomas que, que el Ministerio de Salud también los reconoce, frente a una reacción de la población, post-estallido, estallido social. Por otra parte, tenemos la aparición del coronavirus, o COVID-19, en el primer caso en el mundo, Wuhan, China, fuente CNN. Este es un dashboard de la Universidad de Johns Hopkins. Podemos ver claramente cómo ha erupido este virus en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Todos lo estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo confinamiento, ¿cierto? Y distanciamiento social. Bueno, si miramos bien, en verdad, también hay más. Hay más que eso. Hay incertidumbre por el futuro. Incertidumbre, por ejemplo, este extracto desde la BBC también, el avance del coronavirus lo peor está por venir. Todas estas noticias son relativamente nuevas. antes del 29 de junio, según la OMS. Por otra parte, impacto en la economía mundial y de nuestro país, ¿qué tenemos? Tenemos CNN que indica que el Banco Mundial proyecta una economía en Chile que se contraerá un 4,3% en 2020. El diario financiero indica que la OCDE, la economía en Chile caerá más del 7% este año si se produce un segundo brote de COVID-19. La primera noticia es de junio, las segundas de julio. Por otra parte, tenemos un aumento del desempleo en nuestro país. Uno de cada cuatro empleos se han perdido desde el comienzo de la crisis COVID-19, según la encuesta de la Universidad Católica. O sea, el 25% de la fuerza laboral en Chile ha perdido su trabajo producto de la pandemia. tenemos a su vez un aumento en la pobreza en Chile. La Separa alerta que la pobreza en Chile podría aumentar a casi un 14% como consecuencia del coronavirus. Este es el peor escenario, sí, pero en sí el escenario intermedio este indicador se podría situar alrededor del 13%, un 12,7%, según la fuente Emol. Por otra parte, también tenemos posibles consecuencias en la salud mental. Según 24 horas, por ejemplo, se produce la situación actual con aislamiento, miedo, incertidumbre, crisis económica y puede causar trastornos psicológicos. Un estudio canadiense al mismo tiempo muestra que casi la mitad de los trabajadores sanitarios presenta algún trastorno psicológico, depresión, ansiedad, insomnio. Por otro lado, el gobierno lanza un programa para apoyar la salud mental en Chile, reconociendo el efecto que está teniendo la pandemia en nuestro país. Y, por otra parte, dentro de las posibles consecuencias de la salud mental, el trabajar desde casa no era lo que imaginábamos, porque la situación no es normal. Si es que existe normalidad, ya vimos que todo es relativo, ¿cierto? 70% de los trabajadores en Chile sufren de estrés. Básicamente, todos hacemos la suerte de malabaristas. Yo creo que no hay persona que no lo haga. El poder equilibrar trabajo, negocio, familia, hijos, de un escenario extraño, ¿cierto? Un ecosistema distinto al que estamos acostumbrados. Pero la verdad es que también hay oportunidades, hay cosas buenas. Por ejemplo, tenemos una transformación digital acelerada. Según un estudio que realizó Deloitte, lo más probable es que en un año se avance lo que se pensaba avanzar en cinco años en cuanto a lo que es transformación digital. Por otra parte, el teletrabajo, educación a distancia y mayor presencia en el hogar, ha existido un aumento en la corresponsabilidad. Yo creo que todas las personas que estamos hoy día en nuestro país y en otros países tomamos conciencia de la importancia de las labores tanto en el trabajo ser más eficientes como en las labores domésticas, como en los negocios, como ser más eficiente con menos tiempo, con muchas veces menos recursos, con muchas veces menos herramientas. Y básicamente trabajando de forma colaborativa. Se ha generado harto trabajo colaborativo en cuanto a lo que es en nuestro país. Esto lo declara el Instituto Milenio de Neurociencia Médica. Seguro un estudio de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Por otra parte, tenemos que en sí la educación a distancia se acelera. Lo que estamos haciendo hoy día nosotros, una charla, una charla a cierta distancia. Quizá el año pasado era más raro, era más difícil. Habían, claro, distintas plataformas que lo hacían pero no era algo tan común como hoy día. También la educación a distancia se ha asentado en la educación superior tanto en lo que es pregrado, posgrado, diplomado, magíster, carreras, como también en el colegio. Todos conocemos a alguien que estudia a distancia, familiar, amigo, cercano, quizá uno mismo, producto del nuevo escenario. Esto trajo consigo el reaccionar rápido, el reaccionar de forma colaborativa, alumno, estudiante, administrativo, el país en general, el Mineduc, cada uno poniendo su parte para poder responder. Y al mismo tiempo se generaron cosas positivas como por ejemplo esto de colaboración muta, se produjeron alianzas, por ejemplo, en la cual ciertas instituciones de educación superior aportaron conocimiento y recursos que ya tenían conocimientos previos sobre educación a distancia. Y esto lo compartieron con otras instituciones de educación superior. Lo mismo pasó con colegios, claramente son cosas positivas. Otro elemento es que hace un tiempo ya algunos sectores estaban empezando a trabajar con teletrabajo, pero la normativa legal no se estaba actualizando en base a esto, no lo estaba considerando. La verdad es que en el último tiempo esto se trabajó en los últimos meses y de hecho ya entró en vigencia la ley que regula la modalidad de trabajo a distancia y el teletrabajo. Entonces, se está ordenando la casa con el nuevo escenario. Estamos ordenando y dando directrices en el amplio sentido. Por otra parte, claramente hoy día tenemos una mayor presencia en el hogar. Eso implica un mayor tiempo en familia, ¿cierto? El poder disfrutar de nuestros seres queridos cuesta más organizarse algunas veces si es que de repente escuchan por ahí a lo mejor a mi hijo se van a dar cuenta que cuesta, es un bebé, así que se arranca, a todos nos pasa. Por otro lado, tenemos oportunidades como, por ejemplo, una oportunidad real como el e-commerce. Estas noticias de América Retail aumentan hasta un 500% las ventas de pymes chilenas productoras de alimentos a través de Amazon. Acá mezclamos la plataforma, ¿cierto? de e-commerce, un gigante de la venta online como es Amazon, con las ventas de pymes chilenas productoras de alimentos, un 500%. Claramente hay una oportunidad, una oportunidad real que ya se está ejecutando en este sentido. Por otra parte, Uber concretó hace algunos días la integración con Cornertop y la verdad es que desde el 7 de julio recién pasado ya empezaron a funcionar con la misma aplicación. O sea, hubo una integración, imagínense, de un gigante mundial como Uber con Cornertop para realizar y prestar servicios de compra de alimentos por medio de una aplicación única. Por otro lado, bueno, la fuente esta era el diario financiero, tengo abajito la fuente por si se me olvida mencionarla. Tenemos el consumo de hogares chilenos. Este es un estudio que lo saqué de ANDA Chile, una procesión de avisadores y un estudio realizado por Cantar en un análisis de consumo en Chile comparando básicamente lo que es febrero-marzo versus abril-mayo y ¿qué vemos? Vemos una composición de las canastas en la cual en sí los productos que han crecido han sido los productos económicos y las marcas propias como pueden ver. Tanto en volumen medido en unidades, en ML, lo que corresponda, como en valor que se refiere a la facturación, a la venta en dinero. Por otra parte, en sí, las categorías como premium se han contraído y mainstream que para los que no tienen a lo mejor la profundidad en el conocimiento son las marcas en sí más comunes que son más intermedias y que son comprados por los segmentos médicos y también por los segmentos más altos, los segmentos más bajos en la pirámide socioeconómica. ¿Qué apreciamos acá? Claramente hay una tendencia a consumir productos más económicos, básicamente. Las marcas propias también caen dentro de este grupo. Y eso implica también una oportunidad. En los últimos meses también este mismo estudio que presenta, que muestra, por ejemplo, el consumo de alimentos ha crecido en lo que carne, pan, se asina, el consumo de yogur, de manjar, de lácteo, de líquido, de elementos de cuidado del hogar como cloro, desodorantes mentales, guantes domésticos, etc. Claro, algunas categorías han ido contrayendo como es maquillaje, bragancia o a lo mejor bebidas como bebidas gaseosas, jugos líquidos, alcohol. ¿Y qué más tenemos en este estudio? ¿Qué podemos apreciar? Acá el detalle, digamos, menos que antes igual y más que antes. Claramente, si es que los productos que yo tengo están acá, menos que antes, tengo que empezar a pensar cómo recuperar lo que estoy perdiendo. Por otro lado, lo que estoy vendiendo más que antes, aprovechar esta buena situación coyuntural que se está generando para la venta del producto, al igual que los que se han mantenido en el último tiempo. También, dentro de las cosas positivas, hay aprendizaje. Tenemos otras formas de estar conectados, realizar reuniones, coordinar. Tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos Messenger, WhatsApp, Meet, Hangout, Sky, FaceTime. Muchos de nosotros probablemente teníamos cercanía con varios de estas plataformas, a lo mejor no. Pero claramente todos hemos visto incrementado nuestro uso de cada una de estas. Por otra parte, tenemos nuevas formas de informarnos, ¿cierto? De interactuar, de relacionarnos, de crear, ¿sí? Crear, compartir, conversar, generar lazos, hacer negocio. Ya sea con familia, con amigos, con cercanos, con colegas, con clientes. Son las redes sociales, el social media. Vamos a ver más adelante cómo han ido evolucionando, cómo han ido creciendo. Por otro lado, tenemos también otras formas de hacer marketing. Las redes sociales. Tenemos tenemos el teletrabajo, tenemos nuevas formas de estar conectados, tenemos el desarrollo del business, tenemos hoy día el marketing digital como centro de todo este elemento y clave, y es clave hoy día el marketing digital para mantener los negocios surfeando a la ola. Hay que pensar que lo primero hoy por hoy en situación de pandemia, poscrisis después de todo lo que vimos en el escenario no es desesperarse, sino el cabeza fría, el pensar, y lo primero es mantener, mantener los negocios, mantener las ventas, recuperarse y luego crecer. Este tiene que ser el camino, algunos más rápido, otros más lento, va a depender de varias variables. Y básicamente el marketing digital te ayuda con esto usando sus pilares como por ejemplo el marketing de contenido, la publicidad online, el mobile marketing, el e-commerce o venta online, distintos elementos. De hecho, el marketing digital utiliza varias herramientas. ¿Para qué? Para hacer marketing y vender. Sitios web. Todos tenemos cierta cercanía con los sitios web, ¿cierto? Sirven para tener presencia digital, para darte a conocer, te ayuda a hacer branding, a tener un posicionamiento en un mundo también online, puede al mismo tiempo realizar venta online, por ejemplo, por medio de un carrito de compra, puede tener chat en línea, puedes poner información como teléfono, dirección, días y horarios de atención. Sirve también para generar o para apoyar otras herramientas de marketing digital como el CEDO, CEM, para difundir tus redes sociales, para hacer marketing de contenido, para alimentar tus bases de datos, para que el día de mañana puedas hacer mailing por medio de formulario, por medio de registro, para hacer retargeting, ¿cierto? Retargeting es el nombre actual del remarketing para los que tenemos algunos años más, que básicamente lo que hace el retargeting es permitir mostrar anuncios entre grupos de visitantes de tu sitio web en función de lo que hicieron cuando visitaron tu sitio. Esta herramienta considera elementos como, por ejemplo, el hacer seguimiento de lo que hacen los visitantes en tu sitio. donde hacen click los lugares más visitados, qué es lo que abren, qué es lo que ven. Y utilizan esta información para identificar a los visitantes y luego le muestran anuncios específicos a estos visitantes relacionados con lo que vieran en tu sitio web. Realmente, es una herramienta muy útil. Por otro lado, tenemos los buscadores. Los buscadores, el más conocido y usado en Chile es Google. Hay otros grandes, no sé, en China está Baidu, incluso está Yandex. Y básicamente, los buscadores se ven simples a primera vista, ¿cierto? Pero, ¿cómo funciona? Lo que hay detrás es un poquito más complejo. Primero, los buscadores examinan el contenido por medio de arañas o crawlers, que son robots informáticos que rastrean en Internet, para encontrar contenidos como páginas web, imágenes, videos. Segundo, los buscadores, después de examinar el contenido, realizan la indexación que consiste en la generación de un índice basado en la lista de los sitios web, en las páginas y en los contenidos encontrados por esta araña o robot. Y tercero, realizan un ranking. Un ranking, cuando hace una búsqueda en tu computador, en tu celular, donde sea, el buscador compara las palabras y frases que introduciste con su índice, buscando posibles coincidencias. Busca hacer más. Los buscadores utilizan ciertos algoritmos para determinar el ranking, como por ejemplo, pueden, pueden, consideran palabras que aparecen en la página, en tu página web, y estas palabras las considera como keyword o palabras clave. También considera para el ranking algunos elementos como el número de enlaces, por ejemplo, que apuntan a otras páginas, enlaces correctos. Por otra parte, quizás que tus fotos tengan nombres descriptivos, que sean fotos, no con un nombre foto1.jpg, que describa lo que están mostrando, para que el buscador entienda lo que pusiste en tu imagen. Y lo otro, si el contenido resulta novedoso. de igual manera tenemos el SEO, que son las siglas en inglés de Search and Lean Optimization, que es la optimización del sitio web para un buen desempeño en los motores de búsqueda. O sea, Google, para nosotros en Chile. ¿El SEO qué hace? Básicamente, hoy día, es una súper buena herramienta, nos permite gestionar la lógica que hay detrás de los buscadores. Nos permite modificar los contenidos de la web de mi sitio, de tu sitio, con esa lógica. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la visibilidad. La visibilidad para los clientes, te encuentran más fácil las personas. En los resultados orgánicos, en los resultados no pagados. ¿Ya? En palabras simples, el SEO te ayuda a que tu sitio web aparezca primero o en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda orgánica. Hay, en términos generales, a grandes rasgos, cuatro elementos que son clave cuando tú realizas SEO, o cuando se realiza SEO, y que debes tener en cuenta. Uno es la frecuencia, que es el número de veces que una persona busca una palabra. El otro es la competencia, que dicha tiene relación básicamente con el mercado en el cual estás compitiendo, la calidad, para Google, por ejemplo, es que el contenido de un sitio esté bien definido en todos sus niveles, título, texto, foto. También un elemento de calidad para Google es la rapidez de carga del sitio y de sus páginas, todas las páginas que componen el sitio. Por otro lado, la consistencia, por ejemplo, de su estructura de HTML, que sea, que sea, no tenga errores de la animación, una estructura novedosa, un contenido variado. Otro elemento importante después de la frecuencia, competencia, calidad, es la relevancia. La relevancia se genera en la relación que existe entre el sitio y cada búsqueda realizada. Por lo mismo, en sí, con todos estos elementos, es importante que ustedes consideren, y que todos consideremos, que la optimización en buscadores o SEO es gratuita, es gratis, no es inmediata, sus resultados en sí son el resultado de un proceso continuo en el tiempo. Es decir, se tiene que trabajar, empezar a trabajar y no bajar los brazos, seguir trabajando. Y una vez que te va bien, tampoco para seguir. Como puedes ver, depende de muchas variables. Entonces, hay variables que van a cambiar, que no dependen de ti exclusivamente y que tu competencia lo pueda hacer mejor. O que las reglas del buscador también cambien, que Google diga, mira, dentro de mi algoritmo, deseo, va a cambiar las ponderaciones. Esto tú lo vas a tener que descubrir también por medio de la experiencia, si te interesa este mundo. Por otro lado, está SEM, que básicamente es posible en inglés el marketing en los motores de búsqueda, y por ende se relaciona con anuncios, anuncios pagados que aparecen dentro de los motores de búsqueda. Básicamente las principales diferencias con SEO es uno que SEM trabaja con anuncios pagados, lo otro es que SEM presentan muchas más posibilidades de segmentación. Segmentación de a quien le va a mostrar los anuncios, por ende un mayor control. El control que tenemos sobre SEM es mucho más alto que sobre el SEO. Y por otra parte los resultados también son más rápidos. El SEM es una buena forma de anunciarte en un momento determinado, en un momento oportuno, al igual que el SEO cuando alguien busca tus productos o servicios. ¿Qué mejor que aparecer con tus productos o servicios cuando alguien te busca? Hay una mayor probabilidad, una mayor tasa de que tú efectivamente cierres una venta si alguien te encuentra cuando está buscando tu producto o servicio. Lo que aparece ahí, mágicamente, ustedes le van a solucionar su necesidad en ese momento. Como en sí SEM trabaja con anuncios pagados, en sí los buscadores limitan el número máximo de espacios publicitarios que pueden aparecer en la página, van variando también en el tiempo, en este momento Google me parece que trabaja con cuatro espacios, y los anunciantes lo que hacen es competir, compiten por dichos espacios en una subasta, en una subasta, en una subasta donde no sólo importa, y esto es clave que también lo sepan y lo consideren, no sólo importa el pagar, son anuncios pagados, sí, por medio de pujas, de subastas, sí, es verdad, pero además de las pujas, los buscadores, por ejemplo, como Google, consideran la calidad de tu página, de tu landing page, que también sea importante, también consideran la relevancia, básicamente la relevancia para SEM, cuando hablamos de SEM, está relacionada, o sea, se mide normalmente en una escala de 1 a 10, y básicamente determina en qué medida tu anuncio está relacionado con una búsqueda realizada, esa es la relevancia, el grado de coincidencia entre un anuncio, tu anuncio, y una búsqueda realizada, entonces, una de las mejores formas de optimizar tu resultado en SEM, es revisar de forma constante, de forma constante tus campañas para encontrar la forma de ser más relevante, mejorar la calidad de tu sitio de forma constante y tu landing, otro elemento de hoy día, del marketing digital de hoy, el marketing de contenido, esta técnica de marketing digital se basa en crear, en publicar y en compartir contenidos de interés para tu buyer, esta técnica en sí permite trabajar todo el ciclo de compra, todo el customer journey, todo el viaje del consumidor, el descubrimiento, cuando descubre tu producto, lo ve por primera vez, la consideración, cuando empieza a pensar los pros y los contras y te compara con el resto, y luego cuando toma la decisión de compra y dice sí, en realidad me voy a quedar contigo, te voy a elegir a ti, voy a elegir tu servicio, voy a elegir tu producto, pero hiciste todo el acompañamiento anterior, desde que te descubrió, desde el inicio, entonces en sí el marketing de contenido ve todo el proceso por el cual transita una persona, desde que tiene una necesidad determinada hasta que se decide para comprar este producto o servicio que ustedes puedan tener para solucionar su necesidad. Por otro lado tenemos a social media, social media se le llama al uso de plataformas de redes sociales para hacer publicidad, para conectar, para realizar acciones de marketing, ¿con quién? Con la audiencia de esa red social, de esa red social X que ustedes con la cual estén trabajando. Se usa social media principalmente para tres objetivos, esto es importante también que lo consideren, lo sepan, uno de ellos es mejorar el branding, otro incrementar los leads que se relaciona con leads e igual a contactos o registros en el mundo digital y el otro, el tercer elemento además de branding a incrementar los leads es conseguir ventas, conseguir ventas, conseguir conversiones, cierres. En parte el social media es como el marketing de contenido porque en sí puede acompañar al consumidor en todo su viaje desde captar la atención por primera vez a nuestro público objerido y luego a mediano plazo que lo considere y luego también el cerrar la venta y tomar la decisión a largo plazo. Por otra parte también con social media se puede micro segmentar. esto es clave porque hay veces que quieres llegar a públicos específicos a públicos pequeños a públicos determinados y básicamente me parece que la presentación yo la veo en modo completo ustedes la ven en modo completo ¿no? Ahora sí Ahora sí Ah ya estoy teniendo ahí un problema un problema ya no sé que estamos acá ya entonces los slides anteriores no los vieron Se vieron pero un poco más pequeños Sí sí lo vimos pero veíamos todas las páginas que continúan después ¿cachai? Ah perfecto Veíamos presentación pero no vamos a presentación Ya 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 ¿se veían como por ejemplo me recuerda a memoria? No No se veían como cuando estás diseñando en PowerPoint Cuando estás construyendo tu PowerPoint Claro Y si tienes si tienes dos pantallas en tu computador eso es bien común tienes que clickear solo en la que tiene la presentación en el lado que corresponde o si no tienes que hacerlo en la otra pero solo en la flechita no en cualquier lado si no se te cambia No entiendo Ahora se ve bien Ahora se ve súper Pero ahora sí Sí Ya Dale nomás Por otro lado tenemos lo que les comentaba ya Social Media que permite segmentar Tenemos luego el display que son anuncios que se muestran en sitios web Cuando hablo de sitios web me refiero a páginas web a blogs también En sí el display son creatividades estándar simples como por ejemplo un banner con imagen Profesor Sí Volvió la pantalla donde efectivamente está su su guión No están viendo la presentación como recién estaba Ahí sí Ahí sí Ahí sí Voy a cambiar esto Claro Ya, perfecto Por otro lado tenemos los anuncios de display que son básicamente anuncios simples anuncios que tienen imagen anuncios que pesan menos de por ejemplo 200 kilobytes anuncios que son más estáticos Y por otro lado tenemos los anuncios de rich media que son como los de display pero son mucho más avanzados En rich media tú puedes poner por ejemplo videos pues son imágenes en movimiento se pueden expandir también agrandar las puedes al mismo tiempo pausar Por otro lado tenemos el marketing de afiliados que básicamente se basa en en buscar sitios blogs o personas que tengan muchos seguidores y que a su vez puedan ser influencers frente a un cierto público para una marca y compra La diferencia por ejemplo del marketing de afiliado es que en sí son pagados como display como rich media pero son se genera un pago siempre y cuando se genera una venta trabajan en base a comisión Por otra parte tenemos el email marketing que genera sirve sirve bastante para sobre todo fidelizar a tus clientes actuales En el email marketing se pueden hacer campañas de envío de email masivo todos recibimos pero lo importante en el marketing para que tenga un efecto real es considerar principalmente tres elementos Uno es que el asunto sea un asunto atractivo sea un asunto al mismo tiempo que genere interés en la persona para que pueda abrir el mail es el primer paso Luego luego en sí está el que el contenido sea un contenido de interés real un contenido de interés relevante para la persona que le entregue algún conocimiento alguna experiencia algo que sea de utilidad para él Por otra parte debe tener links de interés links externos los cuales se pueda hacer click y te lance a otro a un landing page a una de las páginas de tu sitio dependiendo de tu foco si es que tú puedes hacer mailing por ejemplo en los cuales estos landing pages tengan un foco comercial cierre de venta inscripción de formulario o puede ser por ejemplo un un foco de branding que te dirijan a tu sitio web y que conozcan tu marca conozcan tus productos conozcan tus servicios conozcan a lo mejor algo nuevo que tengas Por otra parte tenemos los directorios locales los directorios locales en sí básicamente trabajan con con georreferenciación y lo que hace es básicamente una herramienta gratuita la cual tú puedes tener posicionamiento en la web puedes estar ubicado en la web sin tener sitio web sin tener redes sociales sin tener nada de los otros elementos que comentábamos pero teniendo directorios locales estos directorios locales por ejemplo Google tiene uno que se llama Google My Business y en esta herramienta tú puedes ponerlo la información de tu negocio de tu negocio llámese todo tipo de información el nombre de tu negocio el teléfono algún chat de contacto puedes poner tu correo puedes poner tu horario de atención puedes poner los días en que atiendes puedes poner productos puedes poner tus fotos puedes poner videos relacionados se pueden hacer comentarios y al mismo tiempo puede aparecer por ejemplo en lo que es la búsqueda de Google puede aparecer en Maps y te lo bueno de esto es que se aprovecha la oportunidad ¿por qué? porque los directorios locales están enfocados a los negocios sobre todo que abarcan ciertos radios ciertos radios geográficos en las cercanías de tu negocio de tu negocio físico si es que tienes una tienda física hoy día con la pandemia muchos han migrado por ejemplo al delivery pero también los directorios locales se pueden trabajar en base al radio en el cual prestas tu servicio entregas por ejemplo al delivery y puedes enfocarte en esto claramente son distintos tipos de herramientas cada una tiene sus propias particularidades cada una tiene su propia desempeño sus propios beneficios y también sus propios costos algunos gratuitos y otros otros no están enfocados en el momento Hoy por hoy en sí tenemos nuevos focos y formas de pensar el marketing para potenciar las ventas. Yo puse aquí algunos ejemplos, se me configura un poco el computador cuando hago cambios de pantalla, ojalá que no ocurra. Vamos a ver acá un ejemplo, por ejemplo, de Jumbo. Lo voy a poner para que vean el video. Voy a poner de nuevo, fíjense, es cortito. No, no, se visualiza el octavo. Si se fijan, hay una nueva forma de pensar el marketing desde su... ¿Vieron el video, cierto? ¿Se compartió? No, profesor. No, no lo vimos. Profesor, le propongo, si podemos ir leyendo, tenemos un par de preguntas, mientras usted me puede mandar el video y lo compartimos. Es que son varios videos. Espera un segundo. ¿Qué? A ver, voy a compartir de nuevo. Ahí se vio, ¿cierto? ¿Sí? Sí, se vio. Ya, perfecto. Bueno, como pueden ver, en sí, el foco de Jumbo en la publicidad, además de usar ahora un canal digital, además de usar YouTube, etc., como herramienta de marketing digital, el foco de marketing que usó es distinto. Al promocionar una app, ¿cómo abordó el marketing, la comunicación? En sí, Jumbo siempre se ha caracterizado, Jumbo te da más, siempre muestra elementos, ¿cierto? De la calidad de sus productos, de servicio, pero ya se hizo foco con esta campaña en, por ejemplo, el delivery, la entrega a domicilio. Por otro lado, el retiro, con pick-up, haciendo contingentes, reaccionando frente a la situación actual. Viendo una oportunidad para destacarse de la competencia, donde podría haber habido, por ejemplo, en vez de una oportunidad, podría haber habido un problema. Bueno, en sí, por otra parte, ¿ves la presentación? ¿Sí? Sí. Ya, voy a quedar ahí un poco asustado ahora con lo que ven, o preocupado en realidad, o no ven. Por otra parte, cambió su eslogan, el típico de Jumbo te da más por Jumbo te da. Eso parecía impensado tiempo atrás, de que Jumbo cambiara su eslogan. No es algo que las empresas en sí hagan a diario, es como cambiar el logo. Hay una primificación detrás, hay una estrategia, hay un porqué. Es porque está migrando al mundo online, al mundo digital. Vamos a ver ahora otro ejemplo del cambio conceptual que está habiendo en lo que es la publicidad. Hago una pausa. ¿Se ve lo que estoy proyectando el video? ¿Lo lo escribí? Sí, se lo olvido. Perfecto. Gracias. 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 Imagínense en sí, oportunidad de vender cerveza con un fondo, una preocupación real por la situación actual, con una preocupación real por el cliente, en la cual se ve claramente un cambio de paradigma, un cambio en la forma de plantear el marketing, como marketing digital también, pero si se fijan, es una nueva forma de pensar el marketing para potenciar las ventas. Hay otro ejemplo que puse también, que lo vamos a ver ahora. ¿Ven el video? ¿Se ve? Sí, ya, gracias. Profesor, no se ve. No, pero paró, paró. ¿Pero se vio? No, no, se vio siempre el PPT. Pero parece que tenemos un problema porque seguramente como está con audífonos, no se comparte el audio. A ver. Decir que vas a compartir, hay un botoncito donde cliqueas para que comparta el audio. Les pido las disculpas yo, esta plataforma Zoom, no la uso para presentaciones, no uso otra. La uso más para conversaciones con familia, amigos, otro tipo. Vamos a verlo de nuevo. José, ¿cómo sacar partido? Frente a una pandemia, un confinamiento, cosas negativas, ¿cierto? Vieron la oportunidad y se fijan la imagen que estaba al lado, la música, el concepto, haz lo que nutre tu corazón. O sea, se habla, ¿cierto? De las propiedades que pueda tener el Jurel, las propiedades que, Omega 3, etc. Pero la imagen que tiene es de una familia, un papá compartiendo con, ¿cierto? Con uno de sus hijos, al parecer regando las plantas. Se fijan, hay un cambio conceptual importantísimo en las formas que se está haciendo publicidad de estas empresas que han sabido abordar. O sea, profesor, pero ¿sabes qué? Es que yo trabajo en el mundo financiero. En el mundo financiero, ¿cómo voy a hacer esto sin que se vea mal? Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Ya lo vimos con alcohol, ¿cierto? Lo vimos con Jurel. Vamos a ver este otro ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y por otro lado tenemos a WOM, una marca más rebelde, más llamada al ruido, a llamar la atención, al generar impacto de una forma quizás distinta, rebelde. Pero miren esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay otro foco. Este es un mailing, por ejemplo, entregado que me llegó por Baby Tuto hace un tiempo para mi hijo, en el cual se fijan, ¿qué me dice? Tu hijo a dos años me cuenta lo que hace, me da recetas para cocinar, me dice cómo prepararlo. Luego me comenta también otros elementos que son característicos a mi hijo. Todo esto es marketing de contenido, al final. Se fijan en sí, es información y marketing de interés, comunicación de interés. Recién acá pone y sugiere productos que ellos venden sin precio, simplemente los ponen así. Tiene el mailing tal cual me llegó, colchón, cama, etc. Y luego renueva tus datos, si es que uno lo cambia. Si se fijan, en sí, es un mail de branding puro. Ya profesor, pero sabe que mi negocio es pequeño. Yo solo tengo un Instagram, una red social. Esta es una pime, ni siquiera pime, una microempresa, una persona, ahora es un poco más detegedora, que venden monitos por Instagram, que teje. Pero fíjense el concepto que está utilizando detrás. Cada uno tiene un dueño de un perrito, y el perrito está en el embalse del yeso. La persona que lo sube, es la persona que compró el perrito. El perrito fue de paseo y está en el embalse del yeso. Obviamente esto se viraliza. Se viraliza con toda la comunidad. No solo de Aquilina, como se llama la empresa, o sea, el negocio. Sino que además toda la red de la persona que lo compra. Acá hay otro, en Yerba Loca. Nuevamente, todos sus contactos también lo ven y se viraliza. Aquí hay el principito. Acá hay otro. La Casa de Papel. Le gusta las redes sociales. Si se fijan, son medio acá la cantidad de me gusta de la Casa de Papel. Porque eso es una cosa de la comunidad. Y eso es lo que hay que aprovechar y viene el marketing digital. Las oportunidades. En sí, la oportunidad no está en hacer simplemente marketing digital e e-commerce. No. La oportunidad está en hacer marketing y vender en un mundo digital. ¿Cómo? Antes de ir al cómo, vamos a ver unas preguntas que me comentan por interno. ¿Cuál es la mejor estrategia para publicitar mi canal de ventas online? ¿CEO o SEM? Ya. No existe una mejor estrategia en sí. Buena pregunta. Ni SEO ni SEM en sí pueden ser la mejor en forma absoluta. ¿De qué va a depender? Va a depender de, uno, algo clave en lo que es marketing, marketing digital y en el mundo de los negocios. Tu objetivo. ¿Qué objetivos tienes? Por otra parte, objetivo branding, objetivo de comercialización. ¿Objetivo de qué? ¿Quieres vender más? ¿Quieres ser conocido? ¿Quieres tener un mayor alcance? Otro elemento es siempre los recursos que puedas tener. El recurso monetario, por ejemplo, el presupuesto. Recordemos que el SEM es pagado. El SEO es gratuito. Recurso de tiempo. Recordemos que el SEO es un trabajo continuo en el tiempo. Es un trabajo más lento que se tiene que ir desarrollando. Y, por otro lado, el SEM es más rápido, reacciona más rápido. Pero, al mismo tiempo, te pide menos recursos de tiempo el SEM, pero te pide más recursos económicos. Hay que pagar, ¿cierto?, los anuncios del SEM. Es por esto que, en sí, se recomienda, y yo también lo recomiendo, el trabajar ambos. ¿Ya? El trabajar ambos. No trabajar uno solo. No trabajar uno solo. Muchas veces, el SEM, como anuncio, claro, sirve mucho. Pero no hay presupuesto que aguante el hacer SEM siempre. Por otro lado, el SEO te ayuda a abartar costo, a ser más relevante en forma orgánica, que tu página, al mismo tiempo, vaya mejorando. Porque tú, para que hagas SEO, tienes que preocuparte de que tu página funcione bien. Como vimos, el SEM no depende solo, a lo mejor, del dinero. No son solo pujas. También hay elementos relacionados con tu calidad de la página. Entonces, si tu foco está en hacer las cosas bien, en mejorar tu sitio web, en mejorar tus relaciones, tu landing, en mejorar tu enlace, en mejorar lo relacionado a tu sitio, sin duda vas a poder mejorar tanto tu SEO como tu SEM. Pero no es uno mejor que el otro, sino que va a depender del contexto, el momento, el tiempo, de tus recursos y de tus objetivos, cuál sea mejor en ese momento puntualmente para ti. Gracias, profesor. Tenemos también la otra consulta que es de Edgardo Parra. Dice, ¿cuál es el mejor canal de marketing para empresas de consultoría y para constructoras pequeñas? Ya, ya. Cuando realizamos ventas B2B, ya, de empresa a empresa, como es consultoría o consultorías pequeñas, la otra, en sí, un muy buen canal es LinkedIn. LinkedIn, se puede hacer publicidad en LinkedIn, LinkedIn Ads se llama de esto, que es publicidad pagada, en la cual tú puedes llegar a, en forma específica, a un público específico, segmentándolo de forma muy buena, en términos tanto de industria como profesionales. Entonces, si tú te vas a enfocar en la construcción, necesitas algo como esto, en este caso sería LinkedIn, para mí una muy buena estrategia, lo mismo pasa en las consultorías. Una vez que a lo mejor ya tengas a clientes fidelizados, también puedes trabajar harto por medio del mailing, campañas de mailing, pero enviándole, como les mostraba, mail con marketing de contenido, o newsletter, por ejemplo, con las últimas noticias, con tendencia a lo mejor del mercado, no mail ofreciéndole solo tu último producto, una oferta, sino que en realidad con elementos de verdad que les generen interés para abrir ese correo siempre. Y casi lo esperen. Y eso, esos dos yo les sugiero que use, y probablemente va a tener muy buenos resultados. Muchas gracias, profesor. No tenemos más consultas. Ya, perfecto. Bueno, entonces, la oportunidad, ¿cierto? Está en hacer marketing y vender en el mundo digital. ¿Se ve el PPT? ¿Sí? ¿Se ve? Ya, súper, gracias, Claudia. Pero, ¿cómo? Bueno, hay que entender, relacionarse, satisfacer y generar comunidad con tu consumidor y con tu prosumidor. El prosumidor en sí se define hoy día como el consumidor que no solo consume, sino que también produce conocimiento. También consume conocimiento. Todos nosotros producimos conocimiento y consumimos conocimiento. Compartimos experiencias. El prosumidor también comparte información. El prosumidor también comparte opiniones, comparte bienes y servicios, comparte ideas, crea comunidades en sí. El prosumidor hoy día está mucho más relacionado con la evolución del marketing hoy por hoy. El marketing antiguamente estaba sentado en el producto. Recordemos, ¿qué se vendía? Un buen producto. Atributos físicos. Y, básicamente, ese era el foco. Luego, evolucionó a un marketing centrado en el consumidor, en el cual se buscó entender al consumidor. Se le vio al consumidor un poco más inteligente. Y, por ende, se trabajó con bases de datos. Y se sumaron bases de datos para poder entender, en cierta medida, al consumidor. Y un poco empatizar con él. Luego, el marketing fue evolucionando hacia, el marketing centrado en los valores. Valores, llámese, para la persona, como por ejemplo, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los animales, la pobreza en el mundo, la parte valórica. En el caso del producto, del marketing centrado en el producto, el canal principal era offline. Y era unidireccional. Comunicaba a la empresa al consumidor. El centrado al consumidor fue cambiando. Y al offline se sumó el online, el marketing digital, que todavía no se llamaba así. Luego, en el centrado a los valores, la ponderación del marketing digital fue cobrando importancia. Y hoy por hoy, el marketing está centrado en un propósito más social, en el cual, claramente, no es unidireccional. Ya no es tampoco bidireccional, como era, por ejemplo, en el caso del consumidor. Sino es multidireccional. Y al mismo tiempo, en sí, hay una preocupación real por la sociedad. No es que en el marketing de hoy no nos preocupe el producto, no nos preocupe el consumidor, no nos preocupen los valores. Sino que sumamos a estos elementos, pero le agregamos al concepto del propósito social y le damos la mayor importancia. En sí, el marketing, en un entorno digital, el marketing de hoy, tiene un centro que es el propósito social. Busca la colaboración entre la marca y la sociedad. Busca la co-creación muchas veces. Yo me preocupo de la sociedad, procuro trabajar con ella, saco ideas de la sociedad y hago mejoras en base a las ideas que me entrega la sociedad. humanizo mi marca, ya no es una marca distante. Lo veíamos en la publicidad, ¿cierto? Digital que les mostré hace un rato. Desde Jurel, pasando por Banco, pasando por Comatz, maquinaria pesada. Por otro lado, tenemos valor en las necesidades emocionales del cliente. Se fijan, varias o todas estaban enfocadas a la situación actual, situación post-pandemia, post-estallido. De hecho, la de WOM le mostraba la pausa mental fue los primeros días de la pandemia, fueron como la tercera semana más o menos, pero venía post-estallido. Entonces, justo tomó los dos elementos básicamente y digo de muy buena forma, obvio, la necesidad emocional. Considera, como les comentaba, la comunicación multidireccional, omnidireccional y obviamente la hiperconectividad omnicanal. O sea, muchos canales presentes. En todo el tiempo vamos a ir un poco más rápido. El marketing digital, e-commerce, aquí tenemos alguna data y tendencia. Esta es la fuente de América de Economía. Vemos cómo ha ido creciendo y evolucionando. En el 2019 llegamos a 6.000 6.000 millones de dólares en lo que es el e-commerce B2C en Chile. Por otra parte, la estrategia de Inbound Marketing es la más utilizada en empresas chilenas. El 62% de las empresas encuestas dicen que su marketing, su estrategia de marketing resultó efectiva. Dentro de los profesionales de marketing en Chile las prioridades que tienen en los próximos 12 meses el 93% es convertir sus contactos en clientes, sus leads en clientes. Seguido por aumentar el tráfico al sitio. Otro, calcular el ROI, medir el ROI que es el retorno de la inversión. Por otra parte, los mayores desafíos, acá se repite nuevamente, el generar el tráfico y leads. De nuevo, la prueba de ROI. si vemos por otra parte qué canales va a utilizar más el equipo de marketing para distribuir contenido en los próximos 12 meses. Destaca YouTube, por otra parte LinkedIn, Facebook, acá con respecto a la pregunta hace un rato de LinkedIn, pero sirve para toda la empresa B2B y algunas B2C igual. Si tú quieres, por ejemplo, el día de mañana vender educación, vender un diplomado, vender un magíster, ¿qué mejor que llegar a los profesionales que están relacionados con ese diplomado, con ese magíster? Si hay negocio, bueno, busca a las personas que trabajen en negocio, en finanzas, en marketing, en áreas comerciales. Si hay en construcción, construcción, etcétera. Por otro lado, tenemos, vamos a aceptar esa para aparecer un poco más rápido, que es lo que buscan las prioridades de los equipos de venta, obviamente las ventas resaltan, pero aquí aparece un elemento que es mejorar las ventas por redes sociales. Esto en Chile se hizo, invertir en tecnología para optimizar los procesos de venta. Por otro lado, ¿cuáles son los canales de venta más exitosos? Teléfono. El teléfono nunca pasa de moda, nunca, pero claramente se suma Facebook, se sumaron redes sociales, otras redes sociales, el email, etcétera. ¿Qué redes sociales utilizas para temas profesionales y para temas personales? Acá, en sí, el Facebook, el más usado en términos personales, el Instagram, luego, el LinkedIn, el mayor en temas profesionales. Hay otras redes más específicas como Pinterest y tenemos también a otras más pequeñitas. en total hoy día los usuarios de redes sociales en el mundo suman 3.400 billones de personas, según la fuente Global State Digital del 2019, el año pasado. En sí, la cantidad de usuarios de redes sociales en el mundo, la misma fuente, indica que Facebook tiene 2.300 millones, YouTube 1.900, WhatsApp 1.500, Instagram 1.000. TikTok no apareció en este estudio. Twitter 326 millones, luego LinkedIn, luego Pinterest. ¿Cuál es la mejor red para partir, para hacer marketing digital? Depende, nuevamente, depende. Siempre conviene a lo mejor estar presente en las redes más grandes, más masivas como Facebook o a lo mejor YouTube, quizás ambas, pero recordemos, así como vimos el ejemplo de la construcción o de la educación, por ejemplo, que podría ser un muy buen elemento LinkedIn, también puede ser Pinterest. Pinterest es una red dirigida principalmente a la generación de ideas, a la conceptualización de ideas por medio de fotos. Entonces, si quiero llegar a personas, por ejemplo, que trabajan con arquitectura, que trabajan con diseño, que trabajan con marketing, que trabajan en el mundo de las creaciones de las ideas, Pinterest puede ser una muy buena herramienta, porque probablemente tengan esa aplicación y la usen como fuente de inspiración. Un elemento clave, el fenómeno de TikTok, para que también lo tengan en el radar, esta aplicación hoy día tiene más de mil millones de usuarios activos al mes, pero algo más importante, más importante, es que los primeros tres meses del 2020, durante el confinamiento, se descargaron 315 millones de personas y se han descargado de esta aplicación, 315 millones. O sea, una cifra récord, de hecho, hoy por hoy es la red social con más descarga en el mundo, excepto por WhatsApp, es la segunda. Después de WhatsApp viene TikTok, supera Facebook, supera Instagram, dentro de la más destacada, la más descargada. En cuanto a noticias de redes sociales, información de redes sociales, que tenemos que en sí el 77% de la población de nuestro país tiene acceso a Internet. Se informa la noticia un 71% por redes sociales, casi lo mismo que la televisión, y medio online, incluyendo las redes sociales, un 89%. Y eso que acá excluye blogs, los deja afuera, un 6%. ¿Se fijan? Casi el 100% de la población hoy día en cierta medida se informa de alguna noticia por redes sociales, de forma directa o indirecta. Los dispositivos que usan para noticias son smartphone, principalmente, sobre las computadoras. Esto es clave también, porque cuando andan campañas digitales, piensen en armarla inmediatamente de forma responsive. Es decir, que la campaña esté pensada tanto para computador, pero sobre todo para dispositivos móviles, tablet y smartphone. piensen que cuando se genera en su página web, se genera en pieza como banner, como display, red media, video, lo que sea, la disposición de los elementos que contiene el anuncio va a ser distinto si es una pantalla horizontal grande así es una pantalla pequeña que puede ser vertical o puede ser horizontal según el usuario quiera. Y para esto las herramientas digitales que ustedes usen deben ser responsive, deben ser capaces de responder a la necesidad del usuario. Se deben ver bien en celulares. Por otra parte, en sí, en las noticias en redes sociales en Chile, la fuente más común es Facebook, luego WhatsApp, luego YouTube, Twitter, Facebook, Messenger y luego Instagram. Por ahí se informan las personas en las redes sociales. El 60% comparte, comparte noticias. El 38% comenta noticias. Por esto es importante porque el día de mañana ustedes si generan campañas de marketing basadas en noticias, claramente va a tener una viralización mucho mayor si es que sus clientes, sus usuarios lo comparten incluso si no son clientes suyos y si es que hay algo interesante o lo pueden comentar. Respecto a la frecuencia del uso de las redes sociales, WhatsApp, las personas lo declaran, este es un estudio realizado por Jelly y Cadem que lo usan cada una hora el 68% de las personas en la encuesta. 68% usa WhatsApp cada una hora y el 19% cada 3, cada 4. O sea, si sumamos los dos casi el 90% ve WhatsApp a lo menos cada 3, 4 horas. Luego, en esta intensidad, en esta frecuencia de uso está Facebook, luego Instagram, luego YouTube. Por otra parte, si lo vemos por generaciones, vemos que WhatsApp es transversal, el amarillo es la generación Z, la verde en Millennials, la azul es la generación X y está como media grisácea clarita los baby boomers. El WhatsApp en sí es la red social más usada independiente de la generación, es transversal. Pero por otro lado, Facebook se usa más en los grupos medios, en lo que es Millennial y la generación X. Mientras que Instagram, mientras más joven, es la más usada. De hecho, la generación Z son los que más usan. Por otra parte, si vemos los usos de las redes sociales, acá principalmente vemos que para, vamos a ver aquí, para, por ejemplo, compras. Acá, para seguir marcas las que te gustan o las que te gustaría comprar, en el total las principales redes son Facebook e Instagram. Pero si lo vemos por generación, Instagram en sí está presente en las tres generaciones más jóvenes, mientras que Facebook está presente en las tres generaciones de mayor edad. Millennial, generación X y baby boomer. Claramente son los mejores canales que se puede estar para el día de mañana vender algo. frente a la pregunta si compras producto a través de redes sociales en los cuales has visto publicidad en esta red social. Las personas que han visto publicidad en Instagram y han comprado en Instagram un 43%, mientras que en Facebook el 51% de las personas que han visto publicidad en esta red han realizado alguna compra producto de este anuncio. Súper importante ese número, súper decidor. Acá, por otra parte, vemos la compra de productos a través de redes sociales de Instagram y de Facebook por grupo etario. Mientras más joven, más propenso a comprar por Instagram, mientras que Facebook nuevamente sirve la campana como una campana de gauss, donde el grupo medio es el mayor asiduo para comprar en Facebook. Hoy día, un elemento clave con la cantidad de información que hay es tener un plan de marketing. hoy día se hace prioritario imprescindible. ¿Por qué? Porque frente a toda la incertidumbre, todas las preguntas, nos va a servir como una brújula, básicamente, para navegar con un destino. Y básicamente nuestro plan de marketing digital debe considerar elementos como metas generales. si somos binarios y a grandes rasgos, quiero hacer branding, quiero incrementar mis ventas, ¿cuál de las dos? Por otro lado, utilizar, identificar las herramientas digitales que voy a usar, ¿cuáles voy a usar? No puedo usarlas todas, todo tengo que elegir. Primero, porque los recursos no son inlibrados, no solo de dinero, sino también de tiempo, de recursos humanos. Por otra parte, no todas te van a funcionar, algunas te van a funcionar mejor que otras, quédate con las que te funcionen. Las mejores redes sociales son las que te funcionan, las mejores SEO, SEM, es el que te va a funcionar, y la mejor herramienta de marketing es la que te va a funcionar a ti, a tu negocio, a tus productos, a tu categoría, hoy día. El día de mañana va a poder cambiarte. Entonces, identifica esta herramienta, identifica qué acciones de marketing digital va a usar en el stand, de qué analítica y métrica vas a poder tener con esta herramienta. Ármate una GAN, con plazos definidos, que vayas cumpliendo con las acciones que vas a realizar, un presupuesto, cuánto vas a gastar mes a mes, calcula el retorno de la inversión que procuras tener. ¿Cuál va a ser el flujo de venta para ver si tu negocio va a ir bien o no? Identifica, identifica tu negocio y describe bien tu negocio. Muchas veces las personas no están conscientes de su negocio aunque parece increíble o tienen la idea pero no se ha puesto a pensar en realidad cuál es de verdad su negocio. Eso sirve incluso porque diría puede ser que cambie, que cambie tu foco, cambie tu dirección. Identifica tu target, obvio, a quién le quieres vender. Al mismo tiempo segmentalo. A lo mejor vas a crear grupos dentro de tu target, subgrupos, y vas a segmentar. No te olvides de las 4P nunca pasan de moda. Sobre todo hoy día hay elementos que son claves. O sea, la promoción, cómo va a ser tu publicidad, marketing digital, por ejemplo. Tu ubicación, ya sabemos que las tiendas físicas hoy día están siendo más difíciles. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a distribuir los productos? ¿Cómo va a ser la logística? Por otra parte, los productos que a lo mejor vendías hoy día ya no van a no van a tener la misma demanda. Van a mantener. Y yo te sugiero que te encariñes en sí con proyectos, pero no con productos. Si un producto no se vende, dámelo, sácalo. Vas a tener que seguramente regular tus precios. Consiguiérate esta variable. Vas a tener que hacer una investigación como la que hemos visto de las tendencias, de las tendencias de la economía en Chile, de la tendencia de la región, de la tendencia de tu industria. Y por ende, también vas a tener que hacer un benchmarking. Un benchmarking en el cual veas a tus competidores, cómo lo hacen, cómo manejas sus redes sociales, cómo responden frente a un reclamo. Realiza una compra a un competidor y ve cómo funciona su e-commerce. Cómo funciona también su proceso a lo mejor de devolución. Dí que no quieres quedarte con el producto y devuélvelo. Ver cómo funciona eso. Ve cómo funciona también su logística para traerte al producto. Realiza un análisis situacional de tu negocio y también de tu marketing online, tu presencia online. La forma más simple y más conocida de hacer un análisis situacional es un FOA. Por otra parte, ve y realiza un análisis de las cinco fuerzas de Porter. Como conclusiones en sí. ¿Qué podemos decir? Acá voy a dejar de compartir para ver si hay más consultas o preguntas. Claudia. Sí, profesor. Tenemos tres preguntas. Una de Eduardo y dice Hola, ¿cómo podemos resumir conceptual y técnicamente Inbound Marketing? ¿Cómo podemos resumir conceptual y técnicamente Inbound Marketing? Sí. Ya. Espera, un poquito que se me quedó pegado esto. Luego, le puedo aprovechar de leer las otras dos. Tal vez pueda hacer una conclusión general. Hay otra consulta del usuario NVEGA dice ¿Qué opina de hacer publicidad inmobiliaria en LinkedIn? Y la última dice Mirando futuro ¿Cuáles serían los principales desafíos del marketing digital hoy en día y cuán atrasados estamos respecto al resto del mundo? Ya, en sí a ver voy a recordar había una de hacer publicidad inmobiliaria en LinkedIn en LinkedIn sí. Ya, perfecto. Bueno, en sí va a depender de qué se entiende por publicidad inmobiliaria. Eso me gustaría como especificar. Se refiere a la venta de por ejemplo casa departamento nuevo contigo nuevo se refiere al corretaje propiedades dice venta de departamentos o casas ¿Perdón? Dice venta de departamentos o casas Ya, venta de departamento o casas En sí LinkedIn el 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 foco de LinkedIn es llegar a segmentos o micro segmentos ya sea de empresas o de profesionales puede servir podría servir porque a lo mejor si tú quieres perfilar por por un por un supuesto grupo socioeconómico a de acuerdo a una profesión por ejemplo te podría servir si tú quieres vender propiedades entre X cantidad UF y Z cantidad UF y requiere a lo mejor cierto ingreso claro podrías llegar a lo mejor a un público que pueda tener esos ingresos y pueda comprar una casa en sí no lo veo a lo mejor como una súper herramienta para 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 la venta de propiedades pero pero tampoco la descarto podría servir por esta segmentación que les comento que se puede segmentar a lo mejor en ciertas profesiones que tienden a tener mayores ingresos ¿cuáles eran las otras preguntas? Perfecto la otra tiene que ver dice ¿cómo puede resumir conceptual y técnicamente inbound marketing? Ah ya 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 el inbound marketing en sí es como como un llamado de 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 atracción en sí lo que hace el inbound marketing en vez de irrumpir por ejemplo al usuario a la persona en la puerta fría por medio de no sé un llamado por medio de un aviso en el diario en la televisión en la revista el inbound marketing lo que hace es que aparece cuando el usuario lo busca por ejemplo una forma típica de hacer inbound marketing el SEO en sí el SEO es el resultado de la búsqueda de personas en Google por ejemplo entonces el inbound marketing es es el lo que hace es llamar la atención como como con técnica menos intrusiva y como resultado del interés del usuario además de de SEO por ejemplo puede ser otras técnicas en inbound marketing en marketing de contenido pueden ser blogs pueden ser elementos como esto que les comentaba el ejemplo de del mail de Baby Tuto que para mí como papá por ejemplo en el señor como mamá fue súper bueno son súper buenos no llegan inicialmente y al mismo tiempo generan contenido de interés por otra parte pueden haber recomendaciones por ejemplo en alguna red social básicamente el inbound marketing lo que lo que busca es es entregar algo cuando tú lo necesitas no cuando no como la aparición de un anuncio en forma espontánea y te aparece cuando estás en un tema no relacionado perfecto y tenemos la otra pregunta era que mirando hacia el futuro ¿cuáles serían los principales desafíos del marketing digital hoy en día y cuán atrasados estamos respecto al resto del mundo? ya básicamente los principales desafíos hoy en día para mí en el mundo el desafío del marketing digital es entender que la oportunidad es que lo puse en la presentación es hacer marketing y vender en un mundo digital si no se enfoca solo en el marketing digital se va a enfocar en las herramientas se va a enfocar en las técnicas pero recordemos que eso son herramientas son técnicas que facilitan el trabajo y tu desempeño tu performance en marketing y tu desempeño comercial pero al mismo tiempo el uso de esta herramienta tienen que ir bajo el paraguas de un plan de marketing global tienen que ir también bajo el paraguas de un plan comunicacional que en sí considere todos los elementos y que armen un plan coherente entre sí exista una coherencia entre los medios digitales entre los medios offline entre las comunicaciones entre los anuncios por otra parte otro desafío además es que todo este plan comunicacional y todas las acciones que realicen efectivamente tenga éxito en el mundo de hoy un mundo cambiante un mundo que vimos es súper distinto a lo mejor al que hubiera sido el año pasado esta presentación hubiera sido muy distinta y para esto todos tenemos que revisar las tendencias de consumo ver cómo está con tu categoría tu marca tu producto ver tendencias de comportamiento en la web ver tendencias de los usos digitales y desafío a corto plazo mantener las ventas de tu negocio y tu posicionamiento mediano plazo recuperarte recuperar un poco lo que pudiste haber perdido y luego pensar en crecer ya en el largo plazo para lo anterior yo creo que es importante no 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 venirse abajo vimos que hay hartas oportunidades y es importante también entender entender a tu consumidor comunicarte con él generar comunidad y para esto sirve mucho por ejemplo lo que es el neuromarketing neuromarketing en sí hoy día con una especial importancia neuromarketing se basa en lo siguiente plantea que las tomas de decisiones de consumo dependen de el neocórtex que es la razón el sistema límbico que son las emociones o el sistema reptiliano que es el instinto frente a una pandemia frente a una crisis a lo mejor económica va a a involucionar la forma de razonamiento y la forma de consumir a lo mejor a algo más instintivo algo más reptiliano que tiene que ver con la parte básica que es la seguridad que es el comer que es el tener techo pero por otra parte frente a esto tú puedes sacar partido porque puedes decir mira mi marca te da seguridad mi marca por ejemplo te puede ayudar a satisfacer tu necesidad básica mi marca o mi producto o yo te puedo ayudar a dar un problema menos no te muevas de tu casa no te preocupes yo te lo voy a dejar con delivery por ejemplo por otra parte si en estos casos también puede ser que diga oye mira yo quiero gastar menos ¿por qué? porque no se sabe cómo va a estar la economía entra a jugar la razón neocórtex te buscan precios más baratos además de 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 producto a lo mejor con mejores funcionalidades y diría no mira cuál es el más barato entonces si yo tenía productos antes estrellas que vendía mucho ABCD hoy día no lo estoy vendiendo piensa en cuáles puedes vender a lo mejor necesitas productos más económicos de hecho en el caso por ejemplo de los licores recuerdo una noticia hace como tres semanas un mes que las ventas de cerveza de de marcas nacionales habían explotado para arriba básicamente básicamente era porque las personas no estaban consumiendo tantos licores destilados sino que estaban ni cervezas artesanales sino que estaban migrando a cerveza chilena más económica ver una oportunidad en lo que tú tengas ese es el principal llamado y definir tus objetivos claramente ¿Alguna otra consulta? Profesor sí tenemos la última en honor al tiempo la alcanzamos a leer sí es de Carolina Lagos dice ¿qué tan rápido va cambiando el comportamiento de los consumidores y el tipo de marketing que estamos aplicando? por ejemplo tengo planificado un tipo de marketing para mi empresa y se cambia el comportamiento del consumidor esto por ejemplo lo que está pasando en el mundo de hoy con el tema del COVID-19 claro que sí lo que veíamos lo que veíamos va a depender de cómo haya planificado su marketing si lo planificó antes del COVID o después tampoco tenemos una bola de cristal para saber hasta cuándo va a estar en sí hay los planes de marketing sobre todo el plan de marketing digital debe ser flexible debe ser capaz la persona de cambiarlo de cambiarlo en el sentido de las acciones de las acciones para llegar a su objetivo por eso es importante y recalco el tema de las metas y los objetivos tú puedes mantener tu meta y objetivo y ir cambiando los pasos que das para llegar a esto y esos pasos siempre hay un dicho cambia rápido equivócate rápido corrige pronto no pierdas tiempo si algo no te está funcionando en tu planificación y en tu ejecución del plan de marketing digital cámbialo lee bien el ambiente lee bien el ambiente si no te está yendo bien es momento de hacer cambio como te digo en cosas tan tan importantes incluso como pueden ser tus productos como puede ser tu categoría o en la forma en que hacen las cosas hoy día por ejemplo vemos muchos negocios haciendo delivery de verduras tabarrotes vemos por otro lado peluqueros haciendo también cortes a domicilio cada uno tiene que ir reinventando y estar atento a los cambios que se estén generando esto hoy día se ve más acentuado pero en realidad siempre ha sido así el mundo es un mundo cambiante muchas gracias profesor agradecemos la exposición de don Gustavo Salazar por supuesto agradecemos los comentarios y las consultas que hicieron en el chat ahora tomará la palabra el señor Luis Espinosa quien es coordinador académico del diplomado de Marketing Avanzado muchas gracias voy a aprovechar de agradecer a todos muchas gracias Gustavo buenas tardes estimados agradezco que hayan participado en la charla a un tema tan contingente como es el marketing digital en el mundo de hoy y obviamente nos ayuda mucho a entender cómo las empresas cambian su forma de llegar más fácil al cliente esta charla se marca en el diplomado en Marketing Avanzado que vamos a dictar a inicios de agosto aproximadamente el 10 de agosto y por eso queríamos dejarlo invitado si se quieren realizar el diplomado pueden hacernos consultas por el correo capacitación arroba utem.cl o directamente si pueden visitar al sitio directa punto utem.cl ahí por supuesto en el diplomado vamos a ver el aspecto más técnico que podamos revisar en el diploma por supuesto que nos ayudará en analizar cómo llegar al cliente final en estos tiempos la manera como nos adaptamos cómo las empresas se adaptan también la gente que ha trabajado a lo mejor en área de marketing o tener nuevos desafíos laborales para poder trabajar en estos temas que son bastante contingentes y por supuesto y por supuesto si muchos también tienen algún emprendimiento o si quieren realizar uno también les puede servir bastante el diplomado así que los dejo invitados cualquier consulta nos pueden hacer por las redes sociales o al correo capacitacion utem arroba utem.cl muchas gracias Claudia no sé si algunas palabras bueno agradecemos también las palabras de don Luis Espinosa por supuesto nuevamente agradecemos al profesor Gustavo Salazar y por supuesto a todos los que se mantuvieron conectados sabemos que nos pasamos nos aprendimos un montón pero estaba muy interesante el tema y los dejamos invitados a revisar nuestra página web direcap.utem.cl y las redes sociales de vinculación con el medio bueno para saber entre otras cosas más información sobre el diplomado también para que puedan acceder a la grabación de la charla y puedan a lo mejor repasar algún tema que les haya interesado y tal como les decía don Luis Espinosa el diplomado de marketing está comenzando en agosto y tenemos un descuento especial para egresar y titulado utem hasta el 17 de julio exacto y bueno también para público en general también hay un descuento hasta el 17 también también sí para que puedan visitar así que agradecemos la participación y la conexión a la actividad gracias